Video cortito de mi acuario de 300 litros con discos, escalares, molis, la veo que ahí está escondida. Se meten en el jacuzzi y el más chiquito no tengo idea dónde está. Esa colita roja que se ve, que se agita, es el la veo que le gusta ponerse en ese lugar. Molis, molis grandecitos, la temperatura está altísima, razón por la cual el disco se está medio molestito. Ya vino así él. Es especial este. Está plantadita con plantas, neones. Este te ha puesto acá ahora nada más que para ver cómo es. Tiene un sistema de CO2. Caserito. El sistema de filtros abajo, no se alcanza a ver. Este es mi acuario. Los Zofrodostomos están preciosos. Qué bueno. Este es mi quita penas, mi mata angustia. Pero el diseño está preciosos. Pero el distrito está preciosos. Todas las caras. Gracias.